Hola chavales, muy buenas, estamos en la segunda partida privada que os dije que subiría al canal y bueno, espero que os guste, somos los mismos 4 que acabamos la partida anterior que habré subido y nada más, en este vídeo la verdad no tenía nada que decir, aunque sí que me ha gustado hablar un poquillo al principio sobre todo para deciros que por favor, si no subo muchas cosas de esto, de uno contra uno es por el tema de que me gusta ponerle música de fondo como habéis visto y tengo miedo a que me lungen por copyright, así que aprovecho de este vídeo para deciros que por favor si alguno sabéis de alguna forma de quitar el copyright, que sea segura y tal dejádmelo en los comentarios o bien un link para que me vea el vídeo o cualquier cosilla porque yo lo quito dándole a las propiedades de la música detalles y quitar todo que vi en un tutorial que era de alguna forma segura hacerlo sin programas pero no me fío mucho, entonces por ahora lo estoy haciendo así pero tampoco me quiero fiar mucho por si acaso me cierran el canal dejádmelo también un poquillo todo ahí bien explicado si podéis en los comentarios si no os importa, porque como sabéis que soy nuevo en Youtube tampoco manejo muy bien este tema del copyright, como te pueden denunciar, por qué y tal entonces bueno, dejádmelo un poquillo si no os importan los comentarios porque me vendría bastante bien y así además tendríais más vídeos con música de fondo más unos contra uno, tal, así que nada chavales, por favor, hacerlo, please dejadlo en los comentarios, así me ayudaría muchísimo a mí y muchísimo al canal también para favoreceros a vosotros mismos, que sois los que veis los vídeos así que nada, muchas gracias, por favor, dejadlo ahí en los comentarios un poquillo todo lo que sepáis que me pueda venir bien a mí para que me ayudéis un poquillo y nada, espero que os guste el vídeo, like favoritos y si no lo estáis nos vemos en el próximo vídeo, ¡hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!